¿Quién es este guerrero? Julián Jaramillo tiene síndrome de Down, pero también muchas ganas y apoyo familiar para llegar lejos en el Parate-Kwondo. Yo empecé en cooperación desde hace 7 años y me gusta torneos, patadas, me gusta. Pedro Bedoya ha sido su entrenador, es un proceso que le ha gustado. En realidad es fácil, simplemente es tener mucha paciencia y repetir mucho, pero fácilmente uno cada que se equivoca uno le dice corregí esto y lo va corrigiendo, otro errorcito, corregílo, corregílo y de a poquito va corrigiendo todas las cosas, todos los errores que tenga. Julián es un alumno bastante avanzado. Julián pues ya ha aprendido todos los movimientos, en realidad Julián en este momento está haciendo por ejemplo pumces de cinturones negros, de sextos, danes, de ahí para adelante. Entonces Julián ya se sabe muchas pumces y es algo que las aprendió muy rápido, ¿sí o no Juli? Fueron muy rápido que las aprendió él. La familia de Julián es un apoyo constante. Lo metimos como para que se entretuviera y al principio pues no, como le decía, no creía como mucho, pero fue pasando el tiempo y me di cuenta de que Julián sí tenía las capacidades y ahora es un orgullo para nosotros y para toda la familia. Él siempre lo dijo que él quería ser deportista y que quería ser famoso, entre otras, y que quería viajar por todo el mundo. Entonces, pero ahí vemos que no hay limitaciones. Él reconoce el acompañamiento que siempre ha tenido. Ellos son felices, a mí apoyar siempre, ellos son mi orgullo y mi familia. Incluso sus eventos son planes familiares. Yo he acompañado a mi hermano en las competencias y ha quedado entre los primeros puestos y toda la familia nos alegraba mucho. Julián y su entrenador soñan con llegar a un mundial de paratekwondo. Este año no fue posible por la visa, pero igual siempre saben que tendrán una motivación y un apoyo. ¡Curso! ¡Toma ella y un monja! ¡Amén! ¡Acta II! ¡Abranta!